¿Qué es la que hay corillos? Sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy voy a estar probando un bowl de acai, de acai express aquí en Fajardo, Puerto Rico. Y no puedo creer que es el 2023 y esto lleva tiempo en el mercado, pero nunca lo he probado. Hoy desperté con la curiosidad y con ganas de desayunar algo fresco. Yo decidí bañarme, vestirme y arrancar a buscar un bowl de acai. ¡Fresa, kiwi y blueberry! ¡Ah, blueberry! ¡Oh no, perdón! ¡Fresa! Y como pudieron ver, el lugar está súper espectacular. Mucho color, mucho detalle. Todo se ve súper saludable. Me atendieron amigablemente y te entregan un beeper que tú te puedes ir a tu carro y cuando esté listo comienza a vibrar y a sonar. Y tú vas a la ventanilla y buscas tu bowl de acai, de acai, perdón. Y yo probé el bowl de ellos que es el regular, el que se vende típicamente. Y se trata de este que está por aquí. Se supone que era con bananas, con guineo, pero me dijo que no lo tenía. Me ofreció fresas o blueberries. Decidí irme con el fresa y tiene granola. Y creo que eso que parece chocolate es el acai. Vamos a probarlo. Y mirad, ahí está el nombre. Acai Express. Tú puedes ordenar online o puedes ir a la ventanilla. Ok, so strawberry, súper fresco. Probé un poco de granola. Se nota que usan miel. Muy rica la granola. Hay un mamoncillo, una quenepa, que es blanca. Voy a buscar una foto para ponerla por aquí. Y a eso es que me da un sabor. Es como una quenepa dulce, algo así. Pero sabe muy, muy rico. Ahora vamos a probarlo con un poco de granola y un poquito de fresa. Vamos a ver qué tal. Y me moví del lugar a ver cómo sabe desde acá. Vamos a ver. Oye, pero está bien rico. En realidad nunca, nunca, nunca lo había probado. Pensaba como que, no sé. Lo veía y yo decía, ah, esto no le veía el por qué comprarlo. Pero hoy quería algo fresco de desayuno y decidí, pues, vamos a probarlo y a ver qué tal. Y de verdad que, bien rico. Lo que sí, que lo veo y como parece chocolate, como que estoy esperando ese chocolate y no lo encuentro yo. Para la próxima le añado Nutella. Este bowl por 6 dólares viene con el azaí, viene con la granola y una fruta. Y cada topping adicional te sale en un dólar. Nada, me encantó. Soy un fan y seguiré comiendo azaí. Ah, coño. Mira, aquí está la plaza del mercado. Es que se me había olvidado que la plaza del mercado la están arreglando ahora mismo, la están remodelando. Y creo que entonces los pusieron a ellos aquí. Yo voy a pasar por aquí a ver qué tienen y si cogen ATH, pues, compro alguito, a ver. ¡Felabuena! ¿Cogen ATH? A móvil. A móvil. En todo. Ok, gracias. Ahora estaba saliendo a la plaza y vi de momento que están aquí. Sí, lo que vamos para la plaza, ya mismo, para los colombes, es la plaza del mercado. Que están remodelando allá. Sí, ahora mismo estamos aquí provisional a lo que terminan allá. ¿Y en cuánto tiempo más o menos? Bueno, ya llevamos, era para seis meses y cogemos casi los dos años aquí. ¿Dos años? Ahora para el 24 es la inauguración como tal. Pero qué bueno que por lo menos tienen un lugar aquí que pueden seguir a contra. Esto es lo que da una hoja bien grande. Sí, la marangota que le llaman. Pero le dicen madre palma como parece un poste de palma. De palma. Y después se procesa. Todo corre bastante. Esto parece un aculero por encima de la tierra. Sí. ¿Sabes de la tierra? Y así están en un parcito. Bueno, yo tengo todo un, todo un, como le dicen, la joya. Lleno de eso. Y no sabía si matarlo o qué. No, hombre, ahí tú me puedes sacar desde el tiempo de Navidad. Para masa. Estén en ese tamaño así porque todo crece. Sí, qué chévere eso. Muchas gracias por toda esa información. Voy a ver entonces qué saco de allá abajo a ver que si me invento algo con eso. Gracias a un millón, ¿ah? Sí, bien. Salí de la biblioteca hambriento. Con ganas de comerme una sopa de jamón y salchichón. Y aquí estoy en rato, eh, no sé. Me motive hoy como para hacer una sopa de jamón, salchichón, verdura y pasta. Hola, ¿qué tal? Ya llegué a casita. Mira. El salchichón, esto es un salchichón a 3.99. Papa, la papa salió en 1 dólar 49. Jamón de cocinar, 2 dólares 71 centavos. Calabaza cortada de Puerto Rico, 1 dólar 30. Pimiento de cocinar, 27 centavos. La pasta, 69 centavos. Zanahorias. Estas zanahorias, 1 dólar 48 centavos. Ahora yo me voy a dar un bañito para quitarme los químicos de la calle. Y después me hago una sopa que va a ser el almuerzo de hoy. Que te voy a enseñar cómo hacer eso súper fácil y rápido. No te puedes quejar. Te estoy dando review. Te estoy dando recetas. Te estoy dando vlog. Dale like. Suscríbete, por favor. Cuento con eso. Cuenta con eso. Sí. ¡Gracias! 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 Y por aquí está Corillo, mira esa sopita de jamón y salchichón, pasta, vegetales y un poquito de arroz porque, hello, no puede faltar el arroz, pique, una cuchara y para adentro. Esta receta literalmente tomó algunos 45 minutos, es súper fácil de hacer, si lo haces envíame fotos. Ok, llegó el momento bueno, el momento de la verdad. Vamos a probar esto. ¡Oh, Dios mío! Ustedes a lo mejor no me crean cada vez que yo pongo mi cara, pero mi cara no miente, si algo está malo ustedes lo van a saber súper rápido. Pero esta receta está en la madre, le tenía ganas. Bueno, Corillo, y nuevamente de verdad que le tengo que dar las gracias por suscribirse al canal, por ver mi contenido. Le quiero mandar saludos a José, le quiero mandar saludos a Denis, en fin, a todos ustedes que cada vez que yo subo un video le dan like, me comentan y en realidad ya siento que somos parte de un Corillo, de una familia. Te lo juro que estoy súper contento, ahora mismo ya somos 701 suscriptor y nos faltan 299 para llegar a la meta que es los mil suscriptores. Por favor, una vez lleguemos a la meta, tengo una idea con otro muchacho que vamos a estar subiendo juntos contenidos para ustedes. Por favor, suscríbete porque va a estar bien interesante esta colaboración que tenemos en mente va a estar muy buena, interesante, les va a gustar, tiene que ver con comida y vamos, no puedo dar mucho, no puedo dar mucho. Anyway, dale like, suscríbete al canal, mantente pendiente para cada vez que yo suba contenido, si tú lo quieres ver al momento, le da a la campanita y entra, si no lo quieres ver al momento, lo ves más adelante, pero si le diste a la campana, por lo menos tiene notificación y sabe que el video subió. Nada, hasta aquí nos dejo, suave Corillo, hablamos en el próximo video. Primero pap, el piquecito criollo. Oh, delicioso. Vamos a tomar algo de eso. Ay, qué rico, hermano. Gracias, señor.